Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Platense vs Boca Juniors por la fecha número 4 de la Liga Argentina temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Platense empezará el encuentro queriendo robar la pelota al rival para generar el juego, tratando de tener buenas oportunidades claras de gol, en la cual van a tener un poco más de fluidez de juego, en la cual en el segundo tiempo van a tener buenas actuaciones de sus jugadores para terminar el partido con buenas fluidez de juego. Mientras que para Boca empezará el encuentro queriendo sentar las bases, un nuevo comienzo para poder cambiar las cosas para este partido, en la cual van a tener que tomar decisiones arriesgadas para que en el segundo tiempo esperen al rival y juegan más que nada el contraataque, para finalizar el encuentro teniendo un juego bien vistoso y queriendo ganar sobre la hora. Debido que en esta lectura a Torot me estaría indicando que Boca Juniors ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro más a Torot para poder confirmar esta predicción, sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 2 de junio de 2024, partido correspondiente a la fecha número 4 de la liga argentina, en la cual Boca Juniors empezará el encuentro queriendo tener un buen compromiso para Concechada, queriendo que dominar al rival para no ser dominado y teniendo un buen semblante para que en el segundo tiempo tenga que gestar algo distinto a lo que venía jugando para este primer tiempo, en la cual finalizará el encuentro teniendo todo a su disposición para tener un buen juego deportivo. Mientras que para Boca Juniors empezará el encuentro teniendo que con las malos que tiene el técnico en este encuentro, teniendo un buen equilibrio en la cancha y tener afinidad entre sus jugadores para que en el segundo tiempo tenga que anotar los errores que tuvo el rival para aprovecharse de ello, finalizando el encuentro teniendo una suerte a favor, una suerte del mundo, en la cual en esta lectura a Torot me estaría indicando y confirmando que Boca Juniors ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.